Primero de los temas. Esas ganas locas que aquí traigo, ganas que me hacen soñar. Hoy mi corazón es revolución y siento que tú lo vas a comprender. Somos sopellosos en el carnaval, somos sopellosos de contaminar. Todo este espacio con un virus muy letal, que no tiene cura y que se llama amistad. Somos sopellosos en el carnaval, somos sopellosos de contaminar. Todo este espacio con un virus muy letal, que no tiene cura y que se llama amistad. Llega el rebre de los canavales, llega la hora de gritarla Juntos que vengo dispuestos a cantar lo que veo, lo que hago, discrimiento a cantar Para que sepas que ya no podemos más, tiro pa' allí, tiro pa' allá Pero cambiar no cambiará, esta tensión que va a empezar Llega sospechosos pa' gozar, llega sospechosos pa' gozar Llega el carnaval, el carnaval, carnaval Son millones de ensayos para aclarar la voz, ilusiones creadas salen del corazón Los bechosos te miran, te quieren cantar, mi sonrisa crece de felicidad Una larga espera, anoche se me da perder la cabeza Por una letra, un sueño que logra alcanzar Y contigo quiero disfrutar Siento que mis sueños se empiezan a cumplir Porque tú ya estás cerca de mí Solo quiero decírtelo a ti Eres tú quien me haces feliz Desde niño soñaba en llegar hasta aquí Y ahora que lo he logrado, lo voy a compartir El plantillo y el pombo siempre fue mi ilusión La trompeta colgada junto a mi corazón Mi distra brillando en este escenario Por ir cantando, por un aplauso en febrero Llega el carnaval y contigo quiero disfrutar Llega sospechosos pa' hacerte reír Y hacer que te sientas feliz Atamurga no lo dudes más Sospechoso tú te sentirás Solo quiero decírselo a ti Ya llegó el carnaval Ya llegó ya por mi carnaval El carnaval El carnaval El carnaval La presentación de los sospechosos Como Quintamurga en aparecer Y actuar sobre el escenario del Parque de Santa Catalina Muchas gracias Escuchamos a Michel Montelongo Buenas noches Quintamurga a los sospechosos Encantados de estar aquí en este Parque de Santa Catalina Un año más Esperamos que nuestras canciones les gusten Vamos a ir rápidamente Vamos pilladísimos de tiempo Vamos a cantarles una canción Que tiene que ver con nuestro disfraz Que lleva por título Todo el año hablando del pastel Esto es lo que te ofrezco Chiquillos Pónganse la red No sé que vaya a venir Una inspección de sanidad Y no voy a hacer No voy a hacer polvo Toda esta actuación Se la queremos dedicar A Carmelo Betancor Maroto Y a Jorge Suárez Hernández Pues con dedicatoria incluida Ahí va La primera canción El primer tema De la Murga a los sospechosos Bueno, vamos allá Michel dando los tonos Para iniciar la actuación Y ahí va Llegaron al carnaval Los pasteleros Ya está todo preparado Para la ocasión En esta pastelería Solo hay calidad Miran mostradores Los roqueteos frescos Tartas de fresa De dulce de leche Y para arriba Merengue Merengue Hay croissant Hay pan También hacemos flan Tartas de moca De tres chocolates Y pagatona cabello de ángel Todo artesanal Lo hacemos todo a mano Chaca, 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 ch Ningún pasteleo, a ver si piensas que esto es como el ayuntamiento. Si tiene antojo de azúcar, no tardes en visitarme. Nuestra misión es gustarte, pero sin empalagarte. Un dulce no amarga a nadie, y para todos hay uno. Venga y elija el suyo, que van a ponerse duro. Una bandeja de cuñas, tengo guardadas aparte. Por si vinieran amigos, de concejales y alcaldes. Pruebe usted unos croissanes muy ricos. Aunque si quiere croissanes, hay muchos más en el pico. Tengo mousse de gofio y chocolate. Y para acabar con la crisis, tenemos un matambre. Y si usted viene a pedirme fiado, en vez de brazo gitano. Le doy un brazo canario, a base de echarle huevos. Tengo un trabajo seguro. No es porque vaya de crema, es porque yo me lo curro. Y para trabajar más alegremente, un buen pastelero te escucha merengue. Y para trabajar más alegremente, un buen pastelero te escucha merengue. No da de repente ganas de llorar, si en la radio ponen a Pablo Alborán. Nada de bachata, ni de reggaeton, ponemos un merengue para trabajar mejor. Y mezclo así, y bato así, y amaso así, y limpio así. Y atiendo así, y cobro así, trabajo así, con mucho swing, swing, swing. Y haciendo las palmeras, y haciendo las palmeras, y haciendo las palmeras, y haciendo las palmeras. De chocolate y de yema, de chocolate y de yema, de chocolate y de yema. Sí, sí, sí. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¡Quema, quema, quema, quema! Pam, pam, pam. Aquí hay maestros pasteleros, maestros panaderos, maestros heladeros Y un tal Paco que es el chocolatero Mami ten cuidado que viene el negro Ten cuidado con lo que tiene el negro Tiene una trufa de medio metro Fíjate en mi ropa, se vas a despear ¿Qué te puedes esperar de esta empresa? Tú mira los zapatos, como la cosa está yunga Me compraron los que lleva Fran de la Jumla Y lo mejor es delantal, qué bolsillazo Parece el de Doraemon, a ver lo que encontramos Una cuchara tengo aquí, mira también este folir Y esa trucha de batata que hace aquí Pero mira los jodios pasteleros, esto es lo que dicen Que qué hago aquí, fíjate tú Mi niño, yo vine, ¿pa qué voy a decir no? Para abonarme a la Unión Deportiva Las Palmas ¡Viva la Unión Deportiva Las Palmas! Porque el Tenerife juega contra San Mateo ahí arriba Y eso sí que no Oye, pastelero, mira qué rico Ponme esa truchita, a ver, esa truchita de batata A ver, a ver La trucha batata la hice en Navidad La trucha batata y aún blandita está Una receta fácil de elaborar Y más fácil es ir a comprar A tomar por culo el empate Aunque este empieza Tanta caloría No puede ser buena Y es por eso que le llamo su cable Si haces dieta Si estás como un tamboril No te asustes, ven aquí Saciado apetito y consigue un cuerpo 0% Que esta tarradura Se va la cintura Demasiado chulo Se van a la targada Si te entra hambre, es pena Da tu salto a esta tienda Que vamos a hacerle competencia al natural Si hay un kilo que te sobra No te preocupes que Le echamos a Karina a tu café Hay plazanes integrales Palmeras hay también Con fibra pa' que vaya al baño bien Hoy, hoy, hoy Todos quieren ser delgados Y tener la tableta de Cristiano Pero si tú te jactas a Donete Te saldrá la tableta de Falende No le puedes ir sin probar las callas El que quiera una que toque palmas Pero bueno, pero bueno ¿Qué es lo que pasa aquí? Nadie toca palmas ¿Qué pasa? Que nadie quiere cañas, ¿no? Claro, como las cañas Son de las ferias Nadie toca palmas, ¿no? Seguro que si fueran de Agüime Todos tocaban palmas Manolito, ¿qué es lo que pasa aquí? Mirá, que me dio a uno Que no toque palmas ahora Oh, mi vida No le puedes ir sin probar las callas El que quiera una que toque palmas Y encima ahora dos prendas tan Dos por uno si me la compras ya De crema, de nata, de azúcar Que sabrosura De crema, de nata, de azúcar Que sabrosura ¿Qué se pensaba que me iba a marchar? No, no, no Yo me quedo aquí Me sigo abonando en Unión Deportiva Las Palmas Mira, que dejo el coche aparcado en segunda fila Y me tengo que ir corriendo Que me meten una clavada Aunque bueno, pensando lo mejor Me queda un ratito, ¿no? Caballero Mira Caballero ¿Qué te iba a decir? Caballero Hazme caso Señorita Dime, mi niño lindo A ver si nos damos un poquito de prisa Que ya es hora de cerrar Ay, vale, hasta luego Los quiero mucho Pa, 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 pa Hora de cerrar Y de hacer las cuentas No quiero vivir Solo pa' trabajar Seguiremos repartiendo más azúcar Mientras que el ambiente Huele a carnaval Cinco años lleva Esta tienda abierta Siempre dando caña Y también alegría Lo vendemos como Una gran empresa Me conformo Con mi cliente La Pica Se bate Pastelero Sospechoso Entiende el carnaval De esta manera Sacarte una sonrisa Y que disfrutes Es el lema De esta empresa Con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las ocho Voy a pasarme Todo el día Currando Y por la noche Contigo Iré de fiesta En cana Más Los sospechosos Que han agotado Los primeros